A ver, nos tirámoslos con un fuerte aplauso a David y su conjunto vallenato. A ver, nos tirámoslos con un fuerte aplauso a David y su conjunto vallenato. A ver, nos tirámoslos con un fuerte aplauso a David y su conjunto vallenato. A ver, nos tirámoslos con un fuerte aplauso a David y su conjunto vallenato. A ver, nos tirámoslos con un fuerte aplauso a David y su conjunto vallenato. A ver, nos tirámoslos con un fuerte aplauso a David y su conjunto vallenato. A ver, nos tirámoslos con un fuerte aplauso a David y su conjunto vallenato. A ver, nos tirámoslos con un fuerte aplauso a David y su conjunto vallenato. A ver, nos tirámoslos con un fuerte aplauso a David y su conjunto vallenato. A ver, nos tirámoslos con un fuerte aplauso a David y su conjunto vallenato. A ver, nos tirámoslos con un fuerte aplauso a David y su conjunto vallenato. A ver, nos tirámoslos con un fuerte aplauso a David y su conjunto vallenato. A ver, nos tirámoslos con un fuerte aplauso a David y su conjunto vallenato. A ver, nos tirámoslos con un fuerte aplauso a David y su conjunto vallenato. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!